Yo soy Álvaro Valera y os doy la bienvenida a una nueva semana a este videoblog Rumbo a Río 2016. Y bien, esta semana os voy a presentar a mi nuevo equipo de esta temporada, el Club Tenis de Mesa Ciudad de Granada. Equipo donde vamos a competir en división nacional, la segunda liga más alta de España en el Tenis de Mesa. Y donde esta temporada va a haber un nivel bastante elevado. Se han incorporado a la categoría jugadores de muchísimo nivel, tanto nacionales como extranjeros. Así que si queremos cumplir el objetivo y permanecer en la categoría, vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos y competir a un buen nivel. A continuación nos voy a brindar imágenes de la jornada liguera en Sevilla contra el Club Tenis de Mesa Ispalis. Equipo que se ha reforzado para esta temporada con un jugador portugués y con otro jugador de Granada. Y el tercer jugador del equipo es un jugador de origen sevillano de la cantera del Club Tenis de Mesa San José de la Rinconada. Donde tengo muy buenos amigos, a los que mando un saludo muy especial desde aquí. Además de fragmentos, imágenes de los diferentes partidos dentro del encuentro, también os voy a presentar a mis compañeros del equipo. Y al final vais a tener una entrevista con Álvaro Pérez, que es entrenador y jugador del equipo. Y por último os tengo reservada una sorpresita, como señal de agradecimiento a todo el apoyo que vengo recibiendo desde aquí. Y a todos los que venís siguiendo mi trayectoria deportiva, os voy a regalar unos contenidos adicionales, los cuales desvelaré al final de este vídeo. Así que si te apetece saber cuáles son esos contenidos, te va a tocar esperar hasta el final del vídeo para descubrirlo. Álvaro Pérez Álvaro Pérez Álvaro Pérez Álvaro Pérez ¡Suscríbete al canal! 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 que me va a hacer sacarlo lo mejor de mí, me va a hacer darlo todo y que me va a dar toda la fuerza que necesito para derrotar a un jugador danés en su casa y poder traerme para España la codiciada medalla de oro.